Este es Gottfried Leibniz, una noche de 1713. Intentó demostrar que su desarrollo del cálculo por medio de las integrales fue completamente independiente al desarrollo de Newton. Y estaba en lo cierto. Las primeras notas de cálculo del área bajo una curva datan de 1684, mientras que Principia, el importantísimo libro de Newton en el que desarrolla el cálculo mediante flusiones, lo que sienta la base de la actual derivada, data de 1687. Para resolver este debate, ambos acordaron que la Royal Society, la sociedad científica más antigua en aquel entonces, y una eminencia, Sanjara, quien merecía el título del padre fundador del cálculo. Lo que Leibniz no sabía es que Newton acababa de ser nombrado presidente de la Royal Society, y obviamente ganó el debate. El resto de su vida fue difamado por Newton y expulsado de la comunidad matemática, e intentó demostrar la independencia de su método, sin éxito. En la actualidad le vemos, además de la noción integral, el magnífico símbolo de la S, de la integral, y el de la derivada, además del teorema fundamental del cálculo. Te queremos, Leibniz, este es nuestro pequeño tributo. En el papilio de Rind, que data del siglo XVI a.C., hay recopilados una serie de problemas, entre los cuales se encuentran, pues, la primera computación escrita del área de un triángulo, pero también está en el área de un rectángulo y de un círculo. Como todos sabemos también, los griegos, y particularmente entre ellos Euclides, con su obra de los elementos, eran capaces de calcular con facilidad el área del círculo y demás polígonos regulares. Una vez estaban calculados todos este tipo de polígonos, no fue hasta el siglo XVII que alguien, pues, dio una respuesta precisa a la siguiente pregunta. ¿Y cómo calculo el área debajo de una curva? Y a qué nos referimos como el área debajo de una curva? Bueno, la primera aproximación que podemos hacer es por medio de rectángulos. Y podemos tanto sobreestimar el área como subestimarla. Comparando ambas gráficas, vemos que el área de la subestimación está por debajo del área real, que es menor que el área de la subestimación. ¿Qué pasa si cogemos muchos más rectángulos? Pues que las aproximaciones estarán más cercanas al área real. Y nada nos limita a la hora de coger más y más rectángulos. Pero esto de coger más y más rectángulos para acercarnos a un valor, no nos suena. Sí, es un límite. Y precisamente utilizamos el teorema del sándwich para definir el área bajo una curva. El área real es el área en el que ambos límites, tanto por abajo como por encima, coinciden. Vale, pero ¿qué son entonces ln y rn? Pensemos en otra gráfica y vamos a intentar estimar el área bajo una curva usando el primer tipo de aproximación. Suponiendo que queremos n rectángulos cada uno del mismo ancho, si x es igual a y x es igual a b limitan el área que queremos calcular, el ancho de cada tira será incremento de x es igual a b menos a, la distancia total, entre n, el número de trocitos que queremos. Los puntos que utilizamos para definir las alturas de los rectángulos son x sub 1 es igual a a más el anchito, x sub 2 es igual a a más dos veces el ancho de cada rectángulo y el área del yésimo rectángulo vendrá dada por f de x de y por el ancho de ese rectángulo, o sea, la altura por el ancho. Luego, s sub n, que sería nuestra suma de áreas rectangulares, es igual a f de x sub 1 por incremento de x más f de x sub 2 por incremento de x, así hasta llegar a f de x sub n por incremento de x. Y para guiar el área que acabamos de definir, sabemos que hay que tomar el límite. Luego, el área real es igual al límite cuando n tiende a infinito de ese n. Lo bonito es que x y, y es cualquier índice de 1 a n, no tiene por qué ser precisamente el punto que nos da la subestimación. También podría ser el de la sobreestimación, o incluso cualquier valor entre los dos. Porque el ancho de los rectángulos va a ser ínfimo. El límite tiende a cero, pero no tiene por qué ser cero. Recordemos la definición del límite, por favor. Luego, poniendo un asterisco sobre las x para, precisamente, señalizar que, da igual si estamos subestimando, sobreestimando, o cogiendo un punto intermedio, y usando la notación matemática, huachichachi pistachi, tenemos que, pues el área es igual al límite cuando n tiende a infinito, de la suma de todas estas áreas rectangulares, que se denota con esta sigma. O estamos sumando infinitas veces, un valor que no sabemos cuál es, pero que es el valor finito de una función, por algo que es ínfimo. Entonces, lo que esperamos es que estos dos efectos opuestos, pues se compensen el uno al otro, y acabemos con un valor finito. De hecho, esto ya lo hemos visto antes, para el caso continuo, o continuo a trozo. Precisamente esto, es a lo que llamamos, una integral. Si a f es una función definida en el intervalo a b, la integral definida de f, desde a hasta b, es, pues precisamente, esta expresión. Si el límite converge para funciones continuas, sabemos que este límite existe, gracias al trabajo de varios matemáticos durante muchísimos años. Para las propiedades de las integrales y cómo evaluarlas, nos remitiremos a la hoja de ejercicio. Basta con realizar algunas prácticas y tener un poquito de ingenio. Ahora nos vamos a centrar en, posiblemente, el teorema más importante de este curso. Antes de meternos en la harina, recordemos ambas definiciones, la de la derivada y la de una integral, para una función continua en el. La maravilla, la grandeza de lo que ambos Newton y Leibniz, aunque más el segundo, te queremos Leibniz, radica en que estos dos límites están conectados de una forma muy especial. Son las dos caras opuestas de una misma moneda. Procesos inversos. Vamos a mirar un ejemplo. Imagina que f es una función continua con todos los valores siendo mayor o igual que 0, es decir, positiva. En este caso, pues g de x es igual a esta integral de ax de f de t de t. Se puede interpretar como el área en la gráfica de a a x, como vemos en este dibujo. ¿Cómo calculamos la derivada de g de x? Bueno, para h mayor que 0, g de x más h menos g de x es una resta de área. En concreto, el área bajo la curva de f de x hasta f de x más h. Si h es muy pequeñito, tenemos que, pues precisamente, h, que sería el ancho, por f de x. Porque f de x y f de x más h van a ser prácticamente el mismo número. Lo podemos estimar con un rectángulo. Esta resta de área va a ser igual a h por f de x, que sería la área de ese rectángulo. ¡Gracias! 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 Dividiendo por h en los dos lados tenemos esto. Y, pues, si nos suena esta expresión, que no debería sonar bastante, intuitivamente uno espera que la derivada de g con respecto a x es igual al límite, o sea, tomando el límite, cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x partido de h, que es igual, precisamente, por lo de arriba, a f de x. De aquí surge el teorema fundamental del cálculo, y esto es una herramienta brutal. Para f continua, en el intervalo a, b, la función g dada por f es la antiderivada de f. Es decir, la derivada de g con respecto a x es igual a f de x para todos los valores de x entre a y b. ¿Y si en vez de derivar la integral, integramos la derivada? Bueno, denota la antiderivada de f como f mayúscula. De modo que f' es igual a f, y considera el intervalo otra vez a b, subdivido en n intervalos. A lo vamos a llamar x sub 0, y a x lo vamos a llamar b. De longitud, incremento de x igual a b menos a partido de l. Nada nuevo por aquí. Os quito el truco. f de b menos f de a es igual a f de xn menos f de xn sub 1. Que es igual a f de xn menos f de xn menos 1, más f de xn menos 1, menos f de x. He sumado 0 aquí, y esto lo puedo hacer todas las veces que quiera. Y de hecho lo que hay que hacer es repetir este proceso para todos los valores que puede tomar el índice y. De modo que acabamos con la suma de y igual a 0 hasta n de f de x sub i menos f de x y menos 1. Ahora, f es continua, porque es derivable. Y por el teorema del valor intermedio, para cada subintervalo xy menos 1, xy, existe xy asterisco entre xy y xy menos 1. Tal que f de xy menos f de xy menos 1 es igual a f' de xy, evaluado en el asterisco, por xy menos xy menos 1. Que es igual a f de x y asterisco por el incremento de x. Porque f' es f, porque f es la antiderivada. Ya sabemos por dónde van los tiros, ¿no? Luego, si sustituyo esto en la expresión que tenía antes, y tomo el límite cuando n tiende a infinito, porque lo de la izquierda es un número y me da igual. Obtengo que f de b menos f de a es, precisamente, la integral de a a b de f de x de dx. Esto es el teorema fundamental del cálculo. Supongo que f es una función continua en el intervalo a b. Si g de x está definida por esta integral, g' de x es igual a f de x para x entre a y b. Y la integral definida de a a b de f de x de x, si conozco la antiderivada, es igual a f de b menos f de a. Y tenemos que, pues, una operación es la inversa de la otra, si las funciones continúan en el intervalo. ¿Que por qué estoy tan flipado? Bueno, vamos a ver una aplicación de este teorema con la que seguramente has trabajado este año. Para un cuerpo que no experimenta ningún tipo de fuerza externa, por la segunda ley de Newton, si denotamos la posición como x de t, tenemos que la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición es igual a cero. O sea, no hay aceleración. Ambos lados son iguales. Luego, la integral con respecto al tiempo, considerando un intervalo t sub cero, t, nos dice que, pues, si integro los dos lados, la integral de t sub cero a t de la segunda derivada con respecto al tiempo de x de t, he puesto prima aquí simplemente por un tema de evitar repetir las t, porque no es la misma t que la que está fuera de la integral. De hecho, eso es como si fuera un índice tal y como lo tengo escrito en la suma. Recordemos que las integrales son sumas. Tengo que esta integral, pues, es igual a cero. Y la antiderivada de d de t de x punto de t, pues, es claramente x punto de t. Luego, aplicando el teorema fundamental del cálculo, x punto de t menos x punto de t sub cero es igual a cero. Pasando eso hacia el otro lado y llamándolo v sub cero, porque es una velocidad inicial, la derivada de la posición con respecto al tiempo, llego a que la velocidad con respecto al tiempo es constante. E integrando de nuevo, pues, obtengo, si sustituyo t sub cero es igual a cero, es decir, que mi tiempo inicial es cero, como se hace en muchísimos sistemas de referencia, la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Sí, digo, de aquí sale de integrar esta ecuación de la segunda ley de Newton. Y cuidado, porque de dónde demonios sale x de t de x igual a x sub cero más v sub cero por t menos un medio de t por t al cuadrado. ¿De dónde sale el un medio ese? Bueno, pues de integrar x, la segunda derivada de x con respecto al tiempo, es igual a menos g. Ambas, x dos puntos igual a cero y x dos puntos es igual a menos g, son ecuaciones diferenciales, el idioma básico de toda la mecánica clásica y parte de la cuántica. Con el teorema fundamental del cálculo tenemos la primera llave necesaria para entender cómo cambia el universo. Veremos más ecuaciones diferenciales y cómo resolverlas con Javi. Hasta la próxima, sed felices.